Después de este sabor musical, regresamos con las noticias. Como lo informamos hace solo unos minutos, la Defensoría del Pueblo alertó sobre amenazas a periodistas y líderes sindicales en la costa atlántica. Pues bien, vamos en directo a la sede de esta entidad con Ricardo Sierra. ¿Quién nos tiene más detalles? Ricardo, recordemos nuevamente la cifra de los periodistas. Claudia, mire, de las 38 personas mencionadas por la Defensoría del Pueblo, 12 sabe la Defensoría que cuentan con medidas de protección. Dos están en evaluación de riesgo y se verifica la situación de las otras 24 personas. En este momento me acompaña el Defensor del Pueblo, doctor Jorge Armando Talora. ¿Se pronuncia en usted frente a estas amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos? Sí, claro que sí. Recientemente estuvimos en una reunión con el señor Ministro del Interior, el director de la Unidad Nacional de Protección, para revisar precisamente las amenazas contra líderes de derechos humanos. Recientemente se ha vuelto a presentar otra amenaza y en esta se vinculan comunicadores, periodistas de varias regiones, de los cuales ya hemos pedido de manera urgente que la Unidad Nacional de Protección asuma esos casos. Hay que aclarar que ya de las 38 personas que aparecen en el listado, 12 tienen hoy en día protección y dos se encuentran en un estudio respectivo. Defensor, hay otro tema y es un requerimiento que le van a hacer ustedes al Ministerio de Educación. Hay abusos de muchos colegios en la capital. Inclusive tengo un dato acá, el Gimnasio Nueva América de Kennedy dice que exige un aula virtual por 414 mil pesos a cada alumno. Efectivamente, la Defensoría inició una campaña de útiles sin abuso y a la página ya han llegado quejas puntuales de varios colegios, tenemos 13 centros educativos en 7 ciudades del país en las que encontramos solicitudes como las que usted menciona y otras solicitudes que van desde pedir dinero para ayudar a pagar los servicios públicos, temas de aseo personal, temas que están totalmente prohibidos por el Ministerio de Educación en sus diferentes resoluciones y pronunciamientos. Por ese motivo, estamos solicitando a la Secretaría de Educación y al Ministerio de Educación adelante las investigaciones correspondientes. Muchas gracias, señor Defensoría. Es que les tenemos otros ejemplos para finalizar el Gimnasio Andino de Galerías. Pedía plata directamente, o sea, no pedía los útiles escolares, sino la plata. Y también 162 mil pesos para un software de digitalización. El colegio Celestín Frenet de Suba pedía guías, guías cada trimestre, pero solo son guías que expiden ellos, es decir, tienen una editorial y no se les puede sacar fotocopia de denuncias que se hacen acá desde la sede de la Defensoría del Pueblo, Claudia. Gracias, Ricardo. Y la Fiscalía asumió la investigación por la muerte de dos uniformados en hechos ocurridos ayer durante un tiroteo en la dirección de la Policía Nacional. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, abrió una investigación por los hechos ocurridos en la tarde de ayer en la dirección de la Policía Nacional, donde fallecieron un mayor y una patrullera tras ataque de su compañero sentimental. El fiscal del caso ya impartió las primeras órdenes de policía judicial, entre ellas inspecciones al lugar de los hechos y entrevistas a testigos para acelerar la indagación en contra del patrullero Manuel Pacheco, quien protagonizó el crimen. Las labores de policía judicial están a cargo de la Dijín, mientras que el uniformado agresor, quien trató de suicidarse después de haber asesinado a su compañera sentimental, se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Policía. Sin embargo, su diagnóstico es reservado.